Estamos en la feria de IMEX Impulso Exterior con Luis Ignacio Fernández Yrigoyen, cofundador y gerente de Lifi Consultores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muy bien Alberto, aquí estamos. Disfrutando, como te decía, de este día y de estos días de feria tan bonitos. Nos gusta, nos gusta, nos va al barro. ¿Cuál es el core business de Lifi Consultores? Pues mira, nosotros nos dirigimos básicamente a pymes y micropymes que tengan buen producto, pero que no tienen la experiencia o no tienen la capacidad de poder salir por sí mismas al exterior. Entonces nosotros ahí lo que tenemos que hacer es un trabajo de acompañamiento, un trabajo de asesoría, un trabajo de consultoría, para que esas empresas que tienen buen producto y que tienen capacidad para poder salir al extranjero a vender, nosotros facilitarles ese trabajo. Ese es básicamente nuestro principal trabajo. Desde luego soplan vientos de internacionalización. ¿Y llegan también a la PINE? Sí, llegan. Lo que pasa es que hoy hablábamos en la conferencia, un poquito que tengamos cuidado, ¿no? Porque esto se puede poner de moda y la verdad que tenemos experiencia en España de mercados o sectores que se han puesto de moda y que ha habido abusos, que ha habido competencias desleales. Entonces, bueno, vamos a tratar a ver si somos capaces con este mercado del comercio exterior que tanto se está empezando a mover ahora, pues de dar un servicio profesional, un servicio cercano y que todas las empresas puedan decir que, bueno, que el sector nuestro del comercio exterior, de la asesoría en comercio exterior y consultoría, pues está dando buen servicio y está dando grandes alegrías a las pymes. Muy brevemente, ¿algunos consejos básicos para la PINE que quiere lanzarse a la aventura del exterior? Perder el miedo, el primero. El primero y fundamental. Perder el miedo. Estamos acostumbrados, llevábamos 20, 25 años en España, que no hacía falta salir al extranjero a vender. Vendíamos en España y vivíamos muy bien. Bueno, vamos a perder ese miedo. Pero eso sí, vamos a perder el miedo con método y con cabeza. No salgamos como pollo sin cabeza al exterior pensando de que simplemente pongo un contenedor en un puerto o vendo y tengo un cliente en Latinoamérica y con eso sea suficiente. Hay que hacer un procedimiento, hay que llevarlo bien, hay que tener muy en cuenta el marketing online, hay que tener muy en cuenta todo lo que es temas jurídicos, fiscales, administrativos, financieros, en fin. Mucho trabajo que no es imposible hacerlo, pero que tenemos que hacerlo con cabeza. ¿Qué lugar ocupa la comunicación en el diseño de una estrategia de internacionalización? Pues yo creo que básica, básica. Es que tiene que ser básica. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a considerar la comunicación o la comunicación online como básica en cualquier proyecto empresarial. Nosotros vamos a insistir mucho, somos muy pesados en eso, en que si quieres, tienes buen producto y quieres salir a venderlo, tienes que aprender a saber comunicarlo. Y que nos quede muy claro, no es lo mismo publicidad que comunicación. No tiene nada que ver una cosa con otra. Por otra parte, Internet y sobre todo el e-commerce y las redes logísticas globales aportan oportunidades para realmente vender en el exterior sin necesidad de abrir oficinas y sin necesidad de una presencia física costosa, ¿no es así? Así es, así es. Estábamos acostumbrados a siglos anteriores, a décadas anteriores, en los cuales tenías que tener una estructura inmensa para poder tener objetivos palpables en el exterior. Sin embargo, ahora no hacen falta. Hacen falta otras cosas, pero no tanto esa estructura. Tenemos las redes, tenemos esa potencialidad, que tenemos que aprender a usarlas. No es fácil tampoco, nos creemos que igual con tener un perfil en Facebook es suficiente, no es así. Vamos a hacerlo con cabeza, vamos a hacerlo con conocimiento y sobre todo dejémonos asesorar. Hay grandes profesionales en el sector que saben, y bueno, con Carmen tenemos un ejemplo, que saben cómo tratar ese tema y cómo gestionarlo. Luis, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros.